Hola, hola, hello, bonjour, comenzaba, namaste, konichiwa, hoy estamos en Televisión Española, hoy vamos a Televisión Española, Cataluña, al programa Tips, Luz Jiménez y Xavi Franquesa, bien, pues hoy nos han invitado a este magazine, por cierto, hace un frío, es Siberia, no, es San Cugat del Vallés, Barcelona, 20 aniversario de saber y ganar, enormos, ¡Ay, qué nervios! Momento de ver qué tal es el plató, dónde se maquillan, quién estará de invitado, cómo lo prepararán, bueno, vamos a verlo, los entresijos de la tele. Ruth, ¿qué tal? Muy bien, encantada de reencontrarme contigo. Bueno, entre todo, gracias por la invitación en Tips. ¿Puedes en práctica los tips que damos? Algunos, no todos, no todos. Están de directo. Estamos dentro del plató de Tips, estoy subiendo por las escaleras, donde voy a poder mostraros la visión del plató desde arriba. Me he envalentonado, me estoy viniendo arriba, ¿eh? ¿Cuándo mejor dicho? Aquí está el plató en el otro lado. Vamos a intentar subir hasta ahí arriba. ¡Qué pequeño se ve todo! ¡Insignificante! ¡Qué calor que hace tú! ¡Tanta luz! Y aquí estamos, en la pasarela de arriba, aquí el techo, y ahí todo el sistema de luces. ¡Buah! La imagen es brutal, ¿eh? Cinco, cuatro, tres, silencio, dos, uno. Yo tengo una lámpara como esa, que es muy chula. La tenía en una... había una tienda bajo mi casa, que vendía estas lámparas que se fue a pique, y yo intenté comprar la mayoría de ellas. Claro, compré cuatro, ¿eh? Que quedaban. Pero aquí no se notará por la cámara, pero da calor. Y se me cayó hace poco y se me rompió toda esta parte de aquí, y estoy como pegando trocito a trocito. Y ahora estaba viendo porque me faltan dos trozos, digo, a ver, como aquí... Esto es la televisión, esto nadie lo mira. Digo, a lo mejor le quito dos de aquí, y me lo llevo a mi casa, pero no me cuadran. Tampoco lo vamos a romper, porque esto es propiedad de televisión española, pero cuando se rompe se acaba viendo a la bombilla y no queda tan bonito. Muestralo así. Hablame de tu libro, ¿de qué va? Bueno, la verdad es que estoy muy feliz. Es un libro que habla secretos que quizá nadie te ha contado para vivir en este mundo y ser feliz. Es un libro que escribí en una noche, cuando murió mi padre hace un año, y aquella noche me puse a escribir este libro, ¿no? Y hablo un poco de esos secretos que quizá no te han explicado, y que yo he conocido en mi vida también cuando estuve en el hospital y después, de gente que cuando no te esperas en un momento dado te cuentan pequeños detalles, ¿no? ¿Me estás diciendo que este libro lo escribiste en una noche? Este libro lo escribí en una noche, sí, pero tiene la letra grande, ¿eh? Tampoco... no me costó tanto, ¿no? Tiene muchos diseños... Este subtítulo de ya has vivido suficiente, ahora te toca disfrutar, que creo que es parte de lo que habla este libro. Yo creo que al final cuando pierdes a alguien importante de tu vida, como fue mi padre, creo que aquella noche vives un momento brutal, ¿no? Y creo que del momento brutal pues nació este libro que realmente ni me lo imaginaba que lo escribiría. ¿Qué vienes a hacer aquí al Tips? Vengo a grabar una entrevista, ¿no? Creo que con Ruth viví uno de los momentos más felices, hice un programa que se llamaba Ticket en la Sexta, y disfruté mucho colaborando en ese programa. Y cuando vi que hacía este programa, y soy muy fan del Tips, dije tengo que venir. Y acabo ya la promoción del libro propiamente, pero a veces te gusta volver a ver a amigos, ¿no? Y creo que la suerte es que yo creo que Ruth es increíble, y tiene ese poder de escucharte, ¿no? Y creo que a veces en la televisión falta ese momento de escucharte, y es genial. Oye, dos cositas antes ya de acabar, porque he escuchado ya que creo que vais a grabar. Primera, el plató chulo, ¿eh? Está bien, ¿no? Sí, yo siempre que voy a mi plató, intento robar algo, pero aquí está todo tan bien colocado que al momento que roben... Oye, podrías colocar tu libro por eso, por uno de estos por aquí. Lo he pensado, lo he pensado, pero es que creo que arranqué solo de ti, ¿qué? No, no. Yo soy más de hurtar, de coger... De hurtar, no de hurtado. No, no, no. 20 años, por cierto, ¿eh? 20 años. Ni saber y ganar, ¿eh? Maestro. Por favor. Pero yo lo veo más mayor, ¿eh? Yo debo ser de los pocos que le veo. Le veo pasar los años. ¿Sí? Un poquito. Sí, lo veo igual. Me he dado. Me sentaron mal en las cosas. Me dejamos. La cocina abandone la cadena. No se puede hacer. Esto es privado. Os voy a enseñar detalles de esta cocina que es más falsa que un billete de 13 euros. Oye, cojo, falso. Picotas, falsas. Los huevos, los míos. Esto. Que no nos engañen. Que no estamos tan mal. Eso sí. Hostia, hasta los ajos son falsos. Coño. Es una bajona. Es una bajona que os podéis imaginar. Hostia, no va. Aquí ni se han molestado, aunque sean falsas. Es papel. Es papel. Que no, no. Pipas de papel. Pipas de papel. Pasta de papel. La que mejor se conserva. Para aguantar años, es biodegradable. Es fantástico. Bien. Vamos dirección a Los Camerinos, donde aquí están en principio los invitados del tips de hoy. Entre ellos, a ver si tenemos la opción de ver a Bruno Sokolovic, que acaba de entrar por aquí. Esa española. Adelante. ¿Qué tal? Sí, tengo un poco de guión. Claro. A ver, a ver. Hoy, por ejemplo, capítulo 16 de Cultura Digital, hablo de series de televisión, de internet, webseries, las que no se emiten por la tele. Me busco el material, luego con el fosforito, cuando vengo a la tele en los ferrocarriles, subrayándome las ideas importantes. Reivindico que los heteros utilicemos más el rosa y el fucsia, que mola mucho. Intento luego explicarlo medio de memoria, medio improvisado, medio siguiendo el rollo a Ruth y Xavi, que es un poco la espontaneidad. A ver cómo es empezar esto, cómo va esto. Mira, entra vídeo de la primera webserie de RTVE. Bruno nos habla de webseries. ¿Qué es eso de las webseries? Y entonces aquí lo pone, que es lo que diré, que es una serie hecha para la web. Bruno nos habla de hoy, ¿se tal o no? ¿Qué es exactamente una webserie? Webserie es una serie de televisión hecha por y para internet. O sea, de almorzar o de comer o algo, ¿no? Había mini croissants. Si queréis, vamos a ver si nos los hemos comido. Sí, vamos, vamos. Quedan aguas, Coca-Cola y Fantalimón natural. Café, solo queda una cápsula. Ha pasado por aquí la marabunta y ya no quedan croissants. Mientras vais viendo aquí el directo y aquí es cuando os dirán, oye, Bruno, te toca. Efectivamente. Los largos pasillos de las teles y luego está el Hall of Fame de fotos de televisión española de todas las épocas aquí cuando Saber y Ganar celebraba el programa 4.000. Ahora están, eso fue hace poco, 2014. Mira, Bill Gates en televisión española. Hostia. Y estaríamos en la puerta cuasi blindada. Vamos. Oye, cuéntame, estamos yendo hacia donde vas a desmaquillarte, ¿no? Oye, 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 perdona, perdona, mira esto, por favor. Pero escúchame, que 20 años, o sea, yo creo que es el programa más longevo de la televisión, de Saber y Ganar, aquí con el señor Hurtado. Por cierto, Chay Franquesa y yo estaremos el 14 de febrero haciendo un cameo en Saber y Ganar. Bueno, bueno, bueno. 14 de febrero. 14 de febrero, Saber y Ganar, con los magníficos concursantes, no sé, que llevan como 18 años ya en el programa. Ahora nos vamos a ir a maquillaje. Es que es enorme esto de... Mira, allí se está haciendo una exposición, ¿lo has visto? Ah, no. A ver. Bueno, con las primeras teles, las primeras cámaras, ¿vale? De los 60 años de Radio Televisión Española. O sea, se ha creado aquí como un pequeño museo. Pero mira, 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 qué reliquia de tele. Que esto es un mueble. Mueble tele. Bueno, mira, 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 qué maravilla esto, por favor. Una moviola, aquí. Podemos seguir a maquillaje. Aquí es donde nos acicalamos. Bueno, pasamos por Lourdes, ¿no? Un poco. Salón de belleza, Xavi, franqueza, que siempre se desmaquilla con una pastilla de jabón de esas de lagarto, que se le va a quedar la piel como lija. No, no, porque luego me enteré que la utilizaban para limpiar los pinceles y se me quedaba la casa de mi amigo. Es muy tal. Es para pintar, ¿verdad? No lo sé. No, pero me dijeron. Pero yo me lavaré la cara con esto y dices, es que con esto limpiamos los pinceles. O sea, la máxima mierda que tú te puedes poner en la cara es esto, pues lo que mencionía yo. Y aquí es donde nos desmaquilla, nos desmaquilla. Sí, te puedes lavar el pelo. Si vienes con el pelo... Esas noches locas de Xavi, franqueza, que, bueno, no se ha ido a dormir, pues mira. Te puedes luchar, el caberino, mira, y esas encarna, ven, encarna, ven. Esta es la maquilladora de tips. Para Ruth, ¿cuánto rato estás? Poco. ¿Y ahora? ¿Qué le pones? Un poquito, un poquito de rayita, brillito y ya está lista. ¿Xavi qué? Uy, tres horas, así le tengo que dibujar. O sea, a Xavi hay que pintarle pelo, hay que hacerle... Es un niño. A Xavi, mira, ven, ven, ven. No hay gente que se pinta la calvorota, pues también pinta la canusa. Es la barba de bebé que tiene el culito de bebé. Porque soy un adolescente, ha atrapado el cuerpo un hombre. En un programa diario, la piel, el pelo, ¿no? Todo se resiente. La magia de la tele se acaba ahora, ¿no? Sí. Aquí está. Esta es la magia de la tele. Mira, esto, esto. Y aquí, esta es la cara de Xavi y Frank, que se desmaquillado ya, ¿eh? Bueno, escucho. Maquillarse cada día para un tío, esto es... De lo que peor llevo es esto. Ah, sí, que le preguntan si soy gay. Y lo peor de todo es que ya la primera respuesta que tiene es que no lo tengo claro. Adiós. Adiós, guapo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de tips. Mira, 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 si aquí hay... Hola. ¿Sala de espera? A ver, nos vamos a meter un momentito. Bueno, sí, una sala, ¿no? Comedor, cafetería, llámela como quieras. Hola. La chica guapa de la redacción. La reunión está aquí. Llegamos tarde. Y esto va a ser lo último que te dejaremos ver. Bien, hasta aquí el reportaje de tips. Nosotros que... ¡Nos vamos! Besos desde Televisión Española. Adiós. ¡No! 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 Gracias.